Unidos por la esperanza es el lema que se usará durante la visita del Papa Francisco en Perú, del 18 al 21 de enero del 2018, y cuyas actividades fueron anunciadas en la Conferencia Episcopal Peruana. El jueves 18 de enero llegará y será recibido por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para luego el viernes 19 viajar a Puerto Maldonado, Madre de Dios, donde dirigirá un mensaje en defensa de la ecología. En Trujillo, ¿qué cosa es lo que hay en Trujillo? En Trujillo llega al aeropuerto de Huanchaco, ahí hemos pedido que lo vamos a recibir con una coreografía inmensa de la marinera peruana, como corresponde. Evidentemente también van a estar presentes los caballos de paso fuera del aeropuerto, porque es el elemento cultural de Trujillo. En Trujillo dará un mensaje de esperanza a los damnificados de las inundaciones y huaicos, y oficiará misa en una explanada que se ubicará entre las playas de Huanchaco y Huanchaquito. Por la tarde tendrá un acto litúrgico en la Plaza de Armas, y dará una ofrenda a la Virgen de la Puerta. Ahí se van a congregar los fieles de las 11 jurisdicciones de todo el norte peruano. Después de esa misa se va a dirigir al barrio, al distrito de Buenos Aires. ¿Por qué? Pero Buenos Aires como símbolo, como signo del Niño Costero, porque realmente ahí fue lo que terminó el Niño Costero con los huaicos, los siete huaicos, que fue un desastre, una calamidad auténtica. Se informó además que sagradas imágenes llegarán a Trujillo para acompañarle. Esto fue un pedido de las diócesis del norte. Entre ellas llegará la Inmaculada Virgen de la Puerta de Otusco. Hasta este momento, tres pedidos. Primero, que la diosa de Chiclayo con la hermandad quieren que esté presente la Cruz de Motupe. Yo he dicho muy claro al señor obispo que encantado, los brazos están abiertos para recibir a la Cruz de Motupe, porque como decimos, claro, el Papa no visita solo Trujillo, visita el Perú. Evidentemente también han pedido el Niño Jesús de Éten, que es célebre y famoso, quieren estar presentes, también van a estar, pero también ha pedido que el arzobispo de Piura, ha pedido que la Virgen de las Mercedes venga a Trujillo. Al día siguiente, el domingo 21 en la mañana, se oficiará una misa en la Catedral de Lima y en la tarde se espera una segunda y multitudinaria misa en la explanada de la Costa Verde.